Si desafortunadamente el día de ayer se registró un hecho contra un ciudadano de aproximadamente 28 años el cual ya se ha plenamente identificado, quien fallece a causa de las heridas que le generaron unos disparos en este momento se presume que son grupos delincuenciales que están en esta zona ella notar pues que según manifiestan los familiares de esta persona llevaba ya un tiempo sin saber de ellos, de él o sea hace ya bastante tiempo que no tenían conocimiento de él y pues desafortunadamente el día de ayer aparece en el sector de la salida del municipio del Carmen en la vía que conduce a Guamalito, es hallado el cuerpo de este ciudadano